Bienvenidas al vlog de nuestro cumpleaños, ya estoy lista, terminé de hacer casi todo lo que quería hacer Siempre me falta tiempo, no importa que tan temprano me despierte Pero ya estoy viendo por el celular que Belu, mi mami y Ali ya mismo llegan Entonces quiero preparar la sorpresa de Belu Si es que vieron el video antes de este, ya vieron la sorpresa, pero les voy a mostrar Tengo que arreglar los números, porque siempre se me voltean Entonces voy a esperar a que literalmente Belu esté a punto de caminar por esa puerta Y los pongo perfectos, y voy a poner la cámara ahí para que ustedes puedan ver su reacción Entonces, aquí está, me parece que se ve súper cute Y bueno, estoy pendiente a Dwight, que lo saqué, para que no se me vaya corriendo ¡Ay! ¡Está rápido! ¡Vente por darle una sorpresa a tu mamá! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Abue. ¡Aquí está! ¡Oh, Dios mío! ¡No quiero estar conmigo! Ahorita, ahorita, mi amor. Pasamos recogiendo a Dwight y nos vamos a ver el pastel, pero Caro vive lejísimos. ¡Sí, ojalá que me devuelva a la llamada, sí! Estoy encerrado tres carviles para que vea la ignorancia. Le doy al policía, ¿no? ¡No! ¡Mucha, se fue para el canal! ¡Me agarró! ¡Te agarró! A ver, hagamos cheers. ¡Cheers! La cara real. Vinimos, sorpresa, Lita Belú se sorprendió demasiado. Y mi mami llorando, no sé si se ve en el video. Y yo, mami, ¿pero por qué llora? Mi mami es muy sentimental. Es el amor, dicen que se entienden en número de manos, ¿no? Exacto. ¿Qué pasó? ¿No está rica? ¿Qué pasó, hija? Esa cara, hija. Ah, es que es limonada de limón. De limón. O sea, es homemade. A ella le gusta esa limonada de pura azúcar. No. Pero más bien, ese está rico, ¿no? Entonces, toma la guita, mamá. La Titi se toma esto, ¿ya? A ver, hagamos cheers. Haz cheers con la otra. Digan, feliz cumpleaños, mami, Titi. Coño, pero con agua. Yo pobre. Ya. Belú pidió esto que se ve. Pero acabamos de pedir pancito, porque comer esto así, medio triste. Eh, este lugar es súper cute, aquí en Houston. No. No, no hemos pedido food, Ali. Es súper lindo y la comida rica. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Eso es lo que va, sí, la mamita va a pedir espagueti. Y fries, sí, las dos. Sí. Pero vas a comer todo. Puedes comer mi sándwich también. Yo no siento. Ah. Lo bueno es que está medio vacío, entonces nos van a atender. Prepedimos de más comida. Sí, mi amor. Mira, mira, Titi. Mira. Sí. We're already challenged. Because it looks like a lot, but we shall see. Yes. No, mi amor, hay que cortar. A ver, separa. Muchas gracias. Muchas gracias. Velu y yo vamos a compartir. O sea, mitad y mitad. A ver, vamos a rezar, Ali. Ponle pausa. Acabamos de regresar del field trip. Dos horas. De pan. Para recoger este pastel, pero... Bueno, yo ya he hecho esto de ir a recoger el... Yo es mi primera vez. Dile que no voy a agarrar. El pastel de Caro es la única persona que dejo que me haga mis pasteles. Y siempre los pido del mismo sabor. No, no. El pastel regular y relleno de dulce de leche que lo hace caro. Sí, ya sé. Tiene muchísimos sabores, pero este es increíble. ¿Están listos? Es espectacular. Miren esta belleza. Sí, mi amor, tenemos que ver una bolsita. Sí, sí. Ali salió a hacer pupu con Dwight. No me vayas a morder esas zapatillas que me vas a endeudar. Él muerde zapatos, así que... Mom, come see this cake. Va a morir. Yo tengo una fein. No es exageración, pero... Ay, mi pochocho. Ay, mi pochocho. Oh, my God. Oh, look at this. Dio, me lo como. Es hermoso, mami. Qué delicia. Qué belleza. It's so fancy. So perfect. Wow. It's so classy. No sé. No sé. Habla de sacarlas. Ah, le voy a preguntar. Yo creo... Ella pone todo comestible. Pero buena pregunta, sí. ¿Puedes creer que estos son nuestros? Sí. No puedo. No puedo. Qué hermosura. Chavo y Belén. ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos a regresar. Qué hermoso clima nos hizo todo el día. Ali, ¿qué estamos haciendo? Comprando leche para tu prima Eva. Comprando leche para tu prima Eva. No tengo leche entera en la casa. Yo solo tengo de avena. Entonces nos paramos a comprar lechita. ¿Qué, mi amor? A ella le gustan. Sí, vamos, mi amor. Vente, vente. Estoy oyendo el ruido porque ya estamos todos aquí en la casa. Estamos de regreso. Fuimos a comer. Tengo que buscarles el lugar donde fuimos a comer el nombre porque estuvo exquisita la comida. O sea, no es uno de los lugares más fancy, pero qué rica la comida. Todo lo que pedimos, delicioso. Me cambié de outfit porque quería estar como un poquito más elegante para el cumple. Entonces me puse todas las joyas. ¿Cómo es? ¿De plata? Este top que es de Zara. Estos jeans que fueron los que les mostré que me encantaron. Y mis match match. Los que les mostré ayer. Entonces, ok. Ahora sí, vamos al desnalgue acá afuera. Miren, ahí están todos. ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo? Un desastre en la casa de la Titi. Ali, ¿qué tienes en la cabeza? La linterna del... Sí. Ahí dejé esto del agua aquí. De milagro no se ha regado. Ay, mi Ava está tan hermosa. Bueno, el cake creo que ya les mostré. Esto es una delicia. Todo el mundo se está tomando fotos con el cake. Aquí tenemos los globitos. Ok, mami, ya prenda las velitas. Mi amor es bo. Es divertido. Cuidado, mi chida. Liam, cuidado. Ok, ¿quién quiere soplar el pastel? Liam. Si ponen el... Para, para, pam, pam. Cumpleaños feliz. Te deseamos aquí. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. felizL chillup. ¡Wijitos! Él está viviendo! Como un bendito, 의�ioвente... Vai e inniere trae. Las rosas y arrugarritas se están poniendo viejitas y solo les falta el bastón. La calaca viene. Les quería como que explicar. Ese fue el día que les había mencionado en un vlog anterior que decidimos celebrar el cumpleaños de Belu, solamente de Belu. Y fue este día sábado y todo salió espectacular. Estuvo increíble, la pasamos. Si es que están en Houston y quieren celebrar como de alguna manera especial este restaurante al que fuimos, Ciel, la verdad es... Ok, si quieren un lugar como que tranquilito y así, no. Este lugar es como que una fiesta continua, todo el mundo, la música alta y todo. Pero tienen como actos, o sea, hay bailarines, tal. Y cuando te traen las botellas y el signo de cumpleaños o aniversario o lo que quieran, traen la bandera de tu país. O sea, lo hacen bastante bien. Entonces, la atmósfera es súper linda. El DJ estuvo buenísimo. Ponía canciones como que top hits y de ahí ponía cosas como que throwbacks. Entonces, súper recomendado. Les filmé algunos clips y van a ver esto a continuación. Pero nunca terminé el vlog el día de, porque quería como que continuar al día siguiente. Filmarles como que yo arreglándome. Pero todo pasó tan rápido que no tuve tiempo de nada. Pero la pasamos increíble. Ahí van a ver fotos y videos que tomé. Si me siguen por Instagram, seguro ya vieron. Y sí, la pasamos súper chévere. Así que mil gracias por todos los mensajes lindos de cumpleaños. La verdad, siempre súper especial. Y esta vez tuvimos doble celebración como que el viernes con la familia. Y de ahí el sábado celebramos a Belusos 35. Y estuvo increíble. Entonces, esos son los clips que van a ver. Después de eso, domingo pasamos muertos. Yo me desperté con un dolor de cabeza horrible. Pasamos en la cama literalmente casi todo el domingo. Y ya hoy retomé mi ejercicio y todo esto. Pero todo ha pasado tan rápido desde el viernes que no he tenido tiempo de como que explicarles nada. Entonces, espero que disfruten los últimos clips de este video. Y nos vemos mañana. Les mando un besote. ¡Suscríbete al canal! Les mando un besote. Les mando un besote. Les mando un besote.